Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que lo podemos cumplir Arriesgar de una vez Creo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer tus sueños realidad Y puedes volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Y puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Y sé muy bien Que yo puedo triunfar Y pondré toda mi voluntad En decirlo a enfrentar Y mis suegras por siempre Dejar Dejar Y puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Hacer tus sueños realidad Y puedes volar Alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Y puedes llegar Y puedes llegar Y puedes llegar Y puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Hacer tus sueños realidad Y puedes llegar Y puedes llegar Y puedes llegar Sobre las alas de la fe Y puedes llegar Y puedes llegar Y puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Hacer tus sueños realidad Y puedes volar alto, bajo las alas de la fe, si más te pones por vencer. Y puedes volar alto, bajo las alas de la fe, si más te pones por vencer. Y puedes llegar. ¡Gracias!